El jugador mexicano y el PSU Ben Doven amarraron esta noche su boleto a la fase de grupos de la Champions League, luego de ganar, sin mayores problemas, al 20-20 Sob 3-0, 6-2 marcador global, con gol incluido del exjugador del Pachuca. Los granjeros no tuvieron sobresaltos para pasarle por encima el conjunto bielorruso, que al minuto 5 ya se había salvado del primer tanto cuando el Chucky estrelló un disparo, en tiro libre, en el travesaño. Pero no pasó mucho tiempo para que los locales abrieran el marco rival. Al 14' Luke De Jong peinó un esférico, tras un saque de banda, le cayó a Steven Berwig dentro del área, recortó a dos complacientes defensas y ya de frente a la pertería disparó de pierna izquierda para poner el 1-0 y el 4-2 global, y aunque el PSV tardó para ser el segundo y darle aún más tranquilidad a la serie. Antes de la conclusión de la primera mitad, De Jong se encontró con la oportunidad de aumentar la ventaja y no la desaprovechó, poniendo el 2-0 en el electrónico el minuto 37 punto con la necesidad de hacer tres goles para empatar el global y aspirar por lo menos al tiempo extra, el Bates se desfiguró en la parte complementaria, dejó espacios atrás y se fue al ataque. Esos espacios fueron idóneos para la velocidad del Chucky, que junto a los autores de los primeros dos tantos, pusieron a temblar a la saga amarilla que en muchas ocasiones se defendió solo con tres jugadores. En una de las tantas descolgadas y en jugada 2 contra 2, Lozano, sin complicaciones, evadió su marca, De Jong con un movimiento le quitó del camino a otro defensa, y ya con la portería y el portero en el paredón, fusiló con un tiro de pierna derecha para poner el 3-0 definitivo y un pesado 6-2 para los bielorrusos. EPSV volverá a la competencia continental, luego de que la temporada pasada no se clasificó. Su última participación fue en la campaña 2016-2017, donde quedó eliminado un fase de grupos perdiendo cuatro partidos y empatando dos. Más noticias en MSN y así inició la temporada del Chucky Lozano. Video de AS México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Karins y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final El ex portero de Liverpool da por Sanjado el tema sobre su actuación en la final de la Champions, durante su presentación por el Besiktas. Haz México-Lío en Brasil con Rodrigo, la perla del Madrid, con Mebol y José. La perla brasileña fichada por el Real Madrid apoyó los incidentes provocados por los luchas del Santos y atacó a la Conmebol, hijos de El ex jugador del Real Madrid ya ha comenzado su nueva etapa como entrenador de la cantera. Así fue su primer día al mando de la infantil. Haz México un cancelar 0-0-0-17 configuración desactivado HDHQS del Oivín Glosano inició la temporada con un golazo Oivín Glosano inició la temporada con un golazo Haz México ver más videos compartir compartir Tuitear compartir correo que mirar próximamente Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final Haz México 0-46 Lío en Brasil con Rodrigo, la perla del Madrid, con Mebol y José. Haz México 0-6 Xavi Alonso ya está al mando de la infantil. Así fue su primer día Haz México 1-18 Una seguidora de Rosario le grita pecho frío a Messi en su cara Haz México 0-23 Te presentamos el cinturón de la Canelo GGG a detalle Haz México 1-59 ¿Marco Fabián lesionado? Así respondió en redes Haz México 0-25 Roncero titular indiscutible Paró dos penaltis a Lobo Carrasco Haz México 1-34 Xavi sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática Haz México 0-35 Golazos Mariano Atentos a la genialidad contra el Saint-Etienne Haz México 1-38 La reacción de la prensa mancuniana Tras la salida de tono de Mogurinho Haz México 0-21 Brutal Cueluf Patada directamente a la cabeza de su rival Haz México 0-37 Recital de Lunin En su primer entrenamiento con el Leganés Haz México 0-44 Locura total en el aeropuerto de Valencia Con la llegada de Guedes Haz México 0-25 Hace tiempo que no se le veía así de caliente Mogurinho tras el 0-3 En cara con un periodista Haz México 0-23 Roncero feliz con su nuevo tridente La va está enchufada Haz México 3-42 Del Batacazo del Porto A Paulinho Bota de Oro Haz México 2-7 Siguiente ¡Suscríbete al canal!